Ganando 11 a 3, Lito Saldaña aquí viene, le tira a Conecton elevado, se va a terminar el juego, se va a terminar el campeonato y captura la pelota Dima Ponce y se acabó, se acabó el juego, ganó Chiriquí el sexto, 11 a 3, ganaron la serie en 6 partidos, 4 victorias por 2 y Chiriquí es el campeón 2021, su título, su título número 16 y son los bicampeones nacionales, celebren Chiricanos. Aquí está Fuegos Artificiales aquí en el Ramón Cantera compay, Fuegos Artificiales, un equipo Chiriquí que tiene 16 títulos, comenzó ganando en el 78, luego repitieron el 79, en el 91, en el 92, en el 93, ganaron 3 títulos consecutivos, en el 96, ganaron 98, 99 y 2000, 3 más consecutivos, en el 2002, 2004, 2013, 15, 18 y en el 2020 ganaron su título número 15 compay, Fuegos Artificiales, Alegría en el Parque de Pelota, Alegría en toda la provincia de Chiriquí, 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 tierra de campeones, Beto, 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 campeón 2021 compay. Sí señor, ahí se abrazan muchos Fuegos Artificiales. Aquí celebrando hasta el momento la victoria del equipo de Chiriquí, fueron los mejores, quítese el sombrero compay. Compay, si yo no tengo sombrero, ¿cómo voy a quitar el sombrero? Disculpe, disculpe, yo pensé que usted tenía un sombrero, lo vi como sombrero. Ahí está. Bien, 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 ahora sí. Ahora sí, van a recorrer la base, ahí van a saltar primero. Va a venir la serpentina, a celebrar. El zafarrancho, se fue con el zafarrancho compay. ¿Y cómo estará allá la provincia de Chiriquí? Ahí está. Puedes ponerle la musiquita a Willy. La música a Willy, por favor. Chiriquí campeón. Destino excitante, tesoro escondido, puerta de entrada a Centroamérica, paraíso ecológico, destino de aventura. ¡Eh, Chiriquí! Ahí están los campeones nacionales compay, recorriendo el infil del Ramón Cantera. De la ciudad de Aguadulce. Ese es el paso, el recorrido del mejor equipo, el equipo campeón.